Los vestíbulos de independencia nos sirven para sectorizar dos zonas de incendio en nuestras viviendas. Su función es separar la zona de escalera y ascensor de tal manera que en caso de producirse el incendio en alguna de las viviendas, esta sectorización evitará su propagación al resto de pisos. Y recuerda que en caso de incendio en tu vivienda debes salir cerrando tanto tu puerta como la del vestíbulo de independencia.